Vinimos el jueves por un problema de salud del Javi y el viernes, sábado a la noche lo pasan a sala y encontramos que al lado había un señor muy descuidado, viejito, que casi que ni hablaba, no se movía. Y a uno le surge eso de precisa ayuda, precisa algo y él dentro de lo que puede comunicarse nos pide que sí, que la leche, que la galletita. Y bueno, después el Javi empezó a preguntarle el nombre, de dónde era y surgió que era de Paysandú, el nombre Jorge y la apellida Mancilla. Y bueno, ahí le preguntamos si tenía visitas, nos comentó que no, que él ha tenido cuatro ACV y que hace ya un tiempo largo que está acá, internado en el hospital de Maldonado. Y bueno, Javi sacó un par de fotos, las subió en sus redes sociales y empezamos a compartir buscando algún familiar, amigo o algo y fue increíble en cuestión de minutos. Empezaron a aparecer personas que lo conocían, una señora de acá de Maldonado, que no recuerdo el nombre, yo... Barrio, Barrio es de apellido de... Beatriz. Beatriz Barrio, de Bañal, Buenos Aires, que lo había conocido. Este señor llegó hace como 30 años a Maldonado, y bueno, pasó por muchas cosas, estuvo muy bien económicamente, llegó a vivir en el refugio después, vivió con su madre, perdió a su madre. Este, de ahí, según entiendo, la historia de él fue cambiando de a poco, su salud, este, pasó por varios lados, y Beatriz fue la primera en darnos una información de quién era, porque lo había conocido anteriormente, y ahí automáticamente, bueno, nombró Paysandú y dijo que era quiñelero, y como nos nombró Los Siracundos, y resulta que el padre de este señor es músico fundador de Los Siracundos, es guitarrista, como yo soy músico, también, este, bueno, escuchando música, te lo hermano, fuimos acercando un poco más, y así dimos con el padre, las hermanas, maravilloso. Un conocido de acá del señor avisó a la familia que había fallecido, y bueno, que había fallecido, y cuando hicieron la videollamada, y entre las hermanas, las primas, no sé, la familia, y es Jorge, está vivo, está vivo, ay, por favor, el alma, se te salía el corazón, y cuántos casos habrán, de capaz, ¿no?, de que hay gente que esté internada y que esté sola, entonces, nada, yo mi mensaje, la empatía de cuando estés internado, nada, mirar para el costado a ver quién está, y si precisa ayuda, y conectar ahí con ese ser, y tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!